Damos inicio. Siendo las tres de la tarde con veinte minutos, damos inicio a la segunda sesión de la Comisión Edilicia de Deportes, aquí en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el día de hoy, martes quince de octubre, en la sala de regidores. Le voy a pedir al secretario que por favor pase al orden del día. Que nombre asistencia y la declaración de coro. Bien. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadano José Mario Íñiguez Franco. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadano Óscar Ornelas Martín. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Hay quórum, somos cuatro de cinco integrantes. Perfecto. Habiendo quórum, le pido al secretario si le puede dar lectura a la orden del día. Bien, como punto número uno tenemos registro de asistencia. y nos acompaña también con uso solamente de voz nuestra compañera la regidora Susana Jaime. Gracias, pero yo nada más estoy aquí como agregado. Bueno, pero nos acompaña, gracias. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante el oficio 219-221, el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de fomento deportivo, solicita la autorización para cobrar la cantidad de 20 pesos en los partidos locales de la Liga de Primera Fuerza y se lleven a cabo en la Unidad Deportiva Hacienda Popotes, comprometiéndose a regresar cuatro pesos de cada 20. Esto de acuerdo a la Ley de Ingresos del 2021. Punto número cuatro, solicitud del maestro Ramón Tejeda Reyes, director de fomento deportivo, para que se autorice el pago en los servicios de arbitraje en la Liga de Fútbol Infantil, como se menciona a continuación. Categorías Pony y Junior, categorías 2010, 2011, 2012 y 2013, perdón, la categoría Pony y Junior, 135 pesos masiva, la categoría 2010, 11, 12 y 13, 145 masiva, y las categorías 2008 y 2009, 160 pesos masiva. De nuevo, punto número cinco, puntos varios, y punto número seis, clausura. Si están de acuerdo, le solicito que nos lo puedan hacer saber levantando la mano con el orden del día. Se aprueba por unanimidad. Se aprueba por unanimidad, así es. Al secretario le pido, le dé lectura al punto número tres. Bien, el punto número tres es, mediante el oficio 219-2021, el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de fomento deportivo, solicita la autorización para cobrar la cantidad de 20 pesos en los partidos locales de la Liga de Primera Fuerza y se lleven a cabo en la unidad deportiva Hacienda Popotes, comprometiéndose a regresar cuatro de cada 20 pesos, esto de acuerdo a la Ley de Ingresos del 2021. ¿Es cuánto? Gracias, señor secretario. Esta es una petición que es como lo han estado trabajando en los últimos años y es para que se ayude la Liga de la Fuerza Mayor que ha representado a TEPA en varias ocasiones, pues a los costos que llevan a diario con los entrenamientos. Cabe mencionar que los partidos son cada 15 días, es un domingo sí y un domingo no, esos son los partidos. Entonces, ¿tienen alguna duda? Les anexamos el… Yo sí. Bueno, con su permiso, buenas tardes a todas y a todos. Yo nada más preguntar, o sea, se pide autorizar el cobro, pero no me queda claro de… dice a partir del 3 de octubre, pero ¿hasta cuándo? O sea, estamos aprobando hasta tres años o hasta el ejercicio fiscal 2021 y la otra es que creo que debe de… esta petición no es tanto de esta comisión. Como menciona la Ley de Ingresos, tiene que… o de aquí la mandemos a la Comisión de Hacienda, que es la que tiene que aprobar la Ley de Ingresos, costos, análisis, todo… todo lo que tenga que ver con el tema del… del recurso. O sea, yo no tengo ningún problema, nada más creo que le hace falta precisar algunas cosas y que pase por la Comisión de Hacienda, salvo… Ok. No sé si alguien más tenga otra opinión, su mejor opinión. Entonces, ¿cuánto? Bueno, vamos a lo de usos y costumbres, o sea, es… ya se cobraba antes por el ingreso, ¿cuánto sería? Primera pregunta. Y si se ingresaba al municipio, ahora no se va a ingresar solo cuatro pesos, o sea, es como un poquito de ambiguo el tema para tener un poquito más claridad en cuanto a este cobro. Y sí, evidentemente, yo estuve en otra dependencia en años anteriores, si no tenemos reglamentado cualquier ingreso, si tiene que estar en el reglamento de ingresos, ¿cuándo se cobre? ¿para qué? Entonces, si hay algo así que nos guía más información para no cometer alguna inconsistencia, porque no es la cantidad, sino el hecho de por qué llega y cómo se hacía antes, por favor. Esta es la misma petición que se sigue haciendo desde hace seis años, lo autorizaron en la administración del doctor Hugo Bravo. Los cuatro pesos son los cuatro pesos que piden al ingreso de cada unidad deportiva, que así está reglamentado de acuerdo a la ley de ingresos. Eso sí está… cada unidad deportiva tiene un puesto de ingreso, por eso los regresan. Y esos veinte pesos los llevan cobrando, no le han subido, siempre ha sido lo mismo. Pues bueno, viendo que hubo un año o ocho meses donde no hubo actividad, que se permanecieron cerrados y por eso nos hicieron conocimiento a este oficio para poderlo ver, pero se me parece pertinente poderlo llevar a la comisión. De hecho, aquí sí dice, pues, esto es de acuerdo a la ley de ingresos, pero hay que ver si está establecido exactamente en cantidades, pues, por lo que compete a esto, sí es. Pero ahí lo que está en la ley de ingresos son los cuatro pesos que se cobran en cualquier unidad. ¿No los veinte? No, no, no. O sea, ellos proponen pagarlos, como si nosotros nos organizamos, vamos a la unidad, pagamos cuatro pesos, pero ellos cobran veinte, pues, ¿no? O sea, realmente ellos están cobrando dieciséis, digámoslo así, pero aquí lo que dice es que esos cuatro son los que están en la ley de ingresos. Los veinte es el permiso para que ellos lo puedan cobrar, pues, ¿no? Es como una caseta doble, ¿no? Cobran dieciséis y después cuatro. Creo que no, nada más para los partidos de la Liga de Primeras. Sí, es que ahora no pasa nada. No, no, pero la unidad te cobra cuatro pesos. Sí, la unidad cobra cuatro pesos. Es lo que está reglamentado en la ley de ingresos. Es lo que está reglamentado. Pero los partidos de la Liga de Primeras, por eso, que dice, para los partidos de la Liga de Primeras, por eso, que dice, para los partidos de la Liga de Primeras, que se merecen los cuatro. Sí, ahí está el oficio donde nos hacen llegar qué es lo que solventan con esos dieciséis pesos que se cobran cada quince días. Yulia, ¿no tienes un acuerdo anterior donde se haya autorizado ya de esa manera y de qué forma fue aprobado? No, pero lo buscamos. A lo mejor, ¿qué están de las muchachas? Sí. El que me manda, bueno, el que nos hacen llegar de… nos lo hace llegar Agustín Gutiérrez, que es el delegado del equipo. Y bueno, le doy lectura, si gustan. Dice Julián Arlen María de Alvarado Alvarado, regidor de deportes, presentes. Después de saludarlos y desearles éxito en sus actividades, que tienen a su digno cargo, paso a lo siguiente. Solicito de la manera más atenta el apoyo de poder cobrar entradas en el campo Hacienda Popotes con el fin de recaudar fondos para los gastos del equipo de la Escuela Municipal de Tepatitlán que participa en la Liga de Primera Fuerza de Zapopan. El costo de la entrada sería veinte pesos, regresando cuatro pesos correspondientes a la unidad deportiva. Los gastos son los siguientes, arbitraje mil doscientos pesos, pelotas ochocientos pesos, inscripción de la liga dos mil pesos, fianza de la liga cinco mil pesos, uniformes veinte mil pesos. Son gastos que son requisitos para participar en dicha liga y que se costearán a base de las entradas generadas y con el apoyo a nuestros alumnos de alto rendimiento en su desarrollo profesional. Sin más asuntos que tratar y siendo favorecido con nuestra petición, me despido con su más seguro servidor, Agustín Gutiérrez González, delegado del equipo. Y se lo turnaron primero a Fomento Deportivo y Fomento Deportivo me lo turno a mí, aquí está. Y dice que estas líneas sean portadoras de un cordial saludo y mis mejores deseos en las actividades que emprenden beneficio de nuestra sociedad. Y de igual manera este conducto es solicitarle, sea presentada ante la comisión que dignamente preside la petición del ciudadano Agustín Gutiérrez en la que solicita, se le autorice que en los partidos que le decreten como local de la liga primera fuerza y que llevan a cabo en la unidad deportiva Hacienda Popotes pueda realizar el cobro de la entrada por la cantidad de veinte pesos comprometiéndose a regresarle a las unidades deportivas los cuatro pesos de ingreso que cobran de acuerdo a la Ley de Ingresos 2021. Dicha petición la realiza para poder solventar los gastos de participación en la liga mencionada, solicitando que dicho apoyo sea autorizado cada 15 días a partir del domingo 3 de octubre en cursa. Sin más, por el momento me despido, quedando como siempre a sus órdenes, Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo. No, pero no lo vamos a curar nosotros. O sea, le estamos dando permiso de coca de... La petición, ¿ah? Sí, esa es la petición que nos hace. O sea, no se tiene ningún golpito de... Y es que le estamos rentando la... Sí. Por eso no... Por eso yo creo que no hay inconveniente. O sea, yo no tengo ningún inconveniente, solamente que la mandemos a la Comisión de Hacienda para su análisis de viabilidad, o sea, en el tema financiero y ya. Entonces le ponemos, si están de acuerdo, que nada más para no incurrir en ninguna falta, que le analice la siguiente comisión para que quede ahora sí aprobada. Sí, le damos el visto bueno, digo, no sé aquí el regidor Arturo qué opine, le damos el visto bueno, ¿no? O por el tema deportivo, pero ya para los costos y todo, que sea la... Que queda la Comisión de Hacienda, ¿no? O es una solicitud a la Comisión de Haciendas para el análisis y el estudio del dictamen propuesto o del punto propuesto. Pues yo no tengo experiencia en esto, no sé si es algo que hay que continuar o... A lo mejor si lleva aquí hay que continuarlo, nada más es que tú me olvidas también. Puede ser continuación, ahorita voy a checar el archivo. Sí, porque a lo mejor aquí lo podemos salvar, o sea, si ya está en el reglamento, aquí lo dice perfectamente, ley de ingles, nada más que se constate que ya se... Ya se hace renovación cada administración, o sea, es decir, él... Para subsanar la petición. Yo creo que si esto es cotidiano y es el mismo estatus que tenía anteriormente... Pero bueno, yo eso lo desconozco. Por eso me gustaría que ahorita se investigue, ¿no? Yo creo que es importante revisar los antecedentes. Exacto, es lo que pido. Porque quizás ya es algo que se viene acostumbrando y que debe estar ya en la ley de ingresos y que debe estar aprobado. Dice Yuli que ya se lo pidieron porque a lo mejor ya se estilaba así. Sí. Y debe estar en la ley de ingresos, debe estar... Bueno, eso fue... ...paldado anteriormente por algo. Sí, el antecedente que nos dieron es que ya llevaban trabajando así los años por las administraciones. Yo creo que es tener el sustento, ¿verdad? Y... ¿Cómo es el licenciado? Negro. Entonces hay que sustentarlo y si no, pues pasarlo a la comisión para que se agende. Claro. Que ese sería el proceso. Es que a lo mejor la información la tienen en aquella comisión. Sí, así es. Me refiero a que si ya está sustentada en la ley de ingresos y son esas cantidades, ya no hay necesidad de mandarle. Pero vuelvo a lo mismo. El sustento en la ley de ingresos es que el municipio cobra cuatro pesos a cualquier ciudadano por ingresar a la unidad. Pero aquí los 20 pesos no los cobraría el municipio. Los 20 pesos los cobra un particular. Que eso hay que dejarlo claro a la población porque la población muchas veces interpreta que el municipio aumentó las tarifas o cobra 20 pesos. No. Se le está... Aquí lo que se solicita es la autorización a un particular para cobrar 20 pesos. Así es. De los cuales él estará cumpliendo con la ley de ingresos que es recaudar los cuatro pesos o ingresar cuatro pesos al ayuntamiento. Pero ni siquiera el boletito emitido tiene que ser del ayuntamiento porque es de un particular. Entonces aquí por eso es la insistencia de que pase en la Comisión de Hacienda para que quede el antecedente de que se está autorizando el permiso para cobrar a un particular más de lo que pide la ley de ingresos. Y ellos tengan el sustento. Entonces lo que podemos manejar ahí es que se autorice pero checarlo en la Comisión de Hacienda. No, yo creo que sería nosotros dar el visto bueno y lo mandamos a la Comisión de Hacienda. A la Comisión de Hacienda. Por eso damos el visto bueno y que se vaya a la Comisión de Hacienda. Alguien tiene el proceso así, de que nosotros damos el visto bueno por ser una actividad deportiva que se cobre y todo eso, pero es como decir que la Comisión de Hacienda con su permiso. Presidenta y compañeros, lo que yo veo aquí o lo que entiendo es que como dice acá el regidor Francisco, o sea, en la ley de ingresos se establece que se cobran cuatro pesos por el ingreso a cualquier unidad deportiva y ellos están solicitando que ellos puedan cobrar veinte pesos, de alguna manera tendría que ser un régimen de concesión para poder hacer eso y luego ya regresar cuatro pesos al municipio. Yo pienso que está, aunque así se haya hecho, está mal hecho, porque no puede hacerse eso si no es bajo un régimen de concesión de un bien público que es la unidad deportiva. Yo pienso que sería cuestión más bien de forma, más bien sería aquí el que del municipio cobrará los cuatro pesos y a lo mejor se me ocurre que los de la liga pusieron, le dieron ahí un boletito de cooperación, no sé, algo así voluntario para el fin que lo solicitan nosotros dieciséis. para no entrar en ilegalidades y a nadie le podrían limitar el ingreso, no le podrían exigir los veinte pesos a nadie porque en la ley de ingresos se establece que son cuatro y si no está en la ley, que la ley de ingresos, acuérdense que el municipio, nosotros como ayuntamiento proponemos al Congreso del Estado y en el Congreso del Estado es donde aprueban las leyes de ingresos. Ni siquiera nosotros estamos facultados para modificar la ley de ingresos. Podemos proponerlo al Congreso, pero no lo podemos modificar. Entonces, me imagino plantearles algo así, a lo mejor que establezcan, no sé, un politito de cooperación o algo así para no incurrir en una ilegalidad. ¿Por qué voy a eso? Porque cualquier equipo de cualquier deporte, cualquier liga, con este precedente puede pedir lo mismo. Yo quiero que se cobre esto y para mis equipos de fútbol porque necesito para los uniformes y para todo lo que pide aquí. Cualquiera lo puede solicitar. O sea, ¿qué privilegios tiene esta liga o este equipo sobre los demás? Esa es mi aportación. Yo sugiero, Arturo, compañeros, que se revisen los antecedentes. O sea, ¿qué hubo como para motivar a esta petición? Que a lo mejor pues si se les daba, oye, obviamente ellos acuden a ver si se les otorga de nueva cuenta si es que ya se daba. Pero la forma, la mejor para... que se revise contacto en tesorería. Nosotros como regidores podemos acercarnos a cualquier dependencia a solicitar información o opinión y decirle, oye, ahí esto está en la partida, cómo está contemplado. Y tercero, no, son cuatro puntos. Tercero, revisar si este gobierno municipal va a implementar, no sé, proyectos, planes y todo que tengan que ver con los recursos del deporte y que sean acordes. Nadie está obligado a volverles a dar lo que ya les daba otro gobierno. Si ustedes se acuerdan o nosotros acordamos que así sea o de acuerdo a algún plan que tenga el área de deportes va a ser así, que se revise qué es lo que quiere esta administración en materia deportiva y cuarto, que si lo vea todo aquello que tenga que ver con dinero, lo tiene que aprobar la Comisión de Hacienda. Así es. Yo lo que quiero sí asentar es que, o sea, la voluntad es apoyarlos y así ha venido siendo durante tiempo pasado, o sea, continuar, pero a lo mejor la forma, la forma para no incurrir en una ilegalidad, entonces sí que se vea la mejor manera con ellos, cómo lo están, a lo mejor así ya lo están haciendo y ni cuenta nos damos. Ustedes entregan un boletito que dice cooperación, incluso no nada más en ITEPA, aquí nos están haciendo la petición formal, pero todos los partidos de BASE los cobran. Pero no son campos privados. Sí, pero por ejemplo el de Capilla de Guadalupe lo cobran y no es privado, es del municipio la unidad. Hay que reglamentar eso. pues ver eso. Todos los que estamos. Es de forma, pero todo el apoyo. No nada más, yo sé todos los del béisbol que en el de Peguero sí porque el del municipio pues no está en función, es privado, ahí no tienen ningún problema. Pero en Capilla de Guadalupe los partidos de BASE está cerrado y tienes que pagar. O sea, entras a la unidad, pagas tus cuatro pesos y entras. Pero en Capilla sí maneja el esquema que menciona el régimen, o sea, al ingreso, si no me equivoco, pagas tus cuatro pesos de la unidad y allá en el campo adentro te cobran una cooperación. Ajá, así es. no tienen una injerencia como tal. Aquí sí hay un tema de que yo te cobro los 20 y regreso cuatro. Entonces, tendríamos que ver ese, o sea, reglamentar ese o que el proceso de cómo va a ser. Más bien de forma, de control. Sí. De forma, para que no afecte, para no ocurrir cosas que crean precedente y a lo mejor son y contravienen, bueno, la legalidad porque el municipio no puede cobrar nada que no esté establecido en la ley de ingresos. Sí, entonces, si les parece, pues lo turnamos a, ahora sí que, a la comisión pertinente para que no incurrir, aunque ya se haya hecho hace seis años, no incurrir en alguna… Yo creo que ese sería el proceso, Como andamos al estudio a la comisión de Hacienda y que Hacienda nos regrese su dictamen y ya con eso ya completamos el expediente nosotros. Entonces, entonces quedaría que se turna a la comisión de Hacienda. ¿Qué es lo que se ha venido haciendo? ¿Qué es lo que se ha venido que esté bien? Se trata de… ¿Qué es lo que se ha venido con el ánimo de apoyar lo más posible, pero si hacer las cosas… entonces se vota a favor de que se turna a la comisión de Hacienda para su valoración. Si están a favor, nos ayudan levantando su mano, por favor, por unanimidad. Muy bien. Secretario, le pido que lea el punto número cuatro. punto número cuatro. Solicitud del maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo para que se autorice el pago en los servicios de arbitraje en la Liga de Fútbol Infantil, como se menciona a continuación. Categorías Pony y Junior, 135 pesos masiva. Categorías 2010, 2011, 2012 y 2013, 145 pesos masiva. Categorías 2008 y 2009, 160 pesos masiva. ¿Es cuánto, Presidenta? Gracias, Secretario. En este cabe destacar que a la administración pasada, esos son los pagos que siempre con los que apoya el municipio a las ligas, como decía bien nuestra regidora Susana, pues no es que se tenga que dar siempre. Y bueno, ellos nos están pidiendo un aumento de 10 pesos porque dicen que lo que se les estaba dando, pues es muy poquito, que nadie quiere o ningún árbitro quiere trabajar por ese pago que serían de 125, 135 y 150 que era anteriormente lo que se daba. Adelante, Susana. Discúlpame, estaba, este, no, no, es en relación al arbitraje, ¿verdad? Sí. Así es. Yo desconozco cómo se ha manejado en los últimos años, entonces no sé, no puedo dar mi opinión porque sí, efectivamente a los árbitros siempre se les da un apoyo y habrá que ver nada más si está contemplado, o cómo está contemplado jurídicamente. Acuérdense que nosotros como autoridades no podemos hacer nada que la ley no nos permita. Sí, todas nuestras decisiones deben de estar basadas en una ley de ingresos, en un reglamento y que todo debe estar respaldado jurídicamente y desconozco la verdad cómo se maneja lo del arbitraje. Aquí está, cabe mencionar que la Dirección de Fomento Deportivo cuenta con presupuesto para solventar dichos pagos en el proyecto 65 SIAC, apoyo al deporte, en la cuenta 339 arbitrajes de ligas. Ahí es donde… ¿Tiene un presupuesto para eso? Se tiene un presupuesto anual para, para, que es lo que siempre ayudamos a las ligas, el arbitraje es lo que generalmente los ayuntamientos… Y ya se hace. Ya se hace. Y proponen un aumento. Proponen un aumento de 10 pesos. Y afectan las partidas presupuestales. Esa es la misma, es la misma opinión que yo tengo, o sea, igual que la anterior, o sea, el tema de los tiempos que defino que no sé por qué, porque las ligas no empiezan a como nosotros empezamos el ejercicio fiscal. Así es. O sea, la liga va a empezar apenas, por eso proponen un aumento, pero nosotros ya tenemos un presupuesto para cierre de ejercicios. O sea, para mí lo correcto es que si se da el aumento, yo tampoco no tengo ningún problema, ¿no?, con el aumento, nada de eso. Si se da el aumento, a partir de nuestro ejercicio fiscal 2022, para que vaya a acorde con una planeación de una ley de ingresos, de una ley de ingresos, y que si se va a aprobar, lo que tenemos que aprobar es la continuidad, el pago, como dejó la administración pasada, porque al ser un aumento yo sí veo como que se va a afectar en ejercicios fiscales. Aunque esté en la, el programa tenga remanentes, yo creo que sí se tendría que dar otro tipo de tratamiento por la modificación de partidas y eso. Ahí, a lo que mencionó Yuli, que hay suficiencia presupuestal, ¿verdad? Sí, así es. Acordémonos que por lo del COVID se interrumpieron las ligas y todo esto, entonces me imagino que el recurso está disponible y en el recurso aprobado no dice específicamente 125, 135, sino que es una partida donde prácticamente nosotros nada más con nuestra autorización se podría incrementar el pago, pero realmente no afecta ni el presupuesto, no afecta el presupuesto de egreso, hay suficiencia presupuestal, únicamente es que vemos el visto bueno nosotros. Yo también creo que sería el mismo proyecto, o sea, el mismo proceso, nosotros damos el visto bueno de que para el tema deportivo se apoye y que se envíe a Hacienda para que analicen el aumento, la partida, o sea, porque aquí dicen que hay presupuesto, pero ¿cómo saben qué es? Ah, es que nosotros checamos el presupuesto antes, o sea, en el ejercicio quedó el presupuesto para poder terminar el ejercicio de este año con este apoyo, pues, o sea, si hay presupuesto. ¿Puera de él normalmente lo que me dice es, dice, cabe mencionar que esta dirección de fomento deportivo cuenta con presupuesto para solventar dichos pagos en el proyecto 65 SIAC, apoyo al deporte municipal en la cuenta 339 arbitrajes de ligas. Se revisó, antes de subir nosotros el proyecto con Ramón le dije cómo estamos y sí, pasó lo que Arturo, pues, como estuvo, tuvimos todo prácticamente, se empezaron a reactivar apenas hace dos, tres meses, eso es lo que hizo que el día de hoy el director de fomento deportivo me dijera sí podemos porque sí existe el capital y de todas maneras pues estamos a punto de terminar el ejercicio de este año y si no nos acabamos el presupuesto pues se queda ahí. Y aparte es un incremento muy razonable es de menos del 10% Así es, sí es menos del 10% Es más significativo realmente. Y porque es lo mismo, tenemos la facultad como comisión de aprobar el presupuesto. Sí, porque ya está el dinero. Aquí está. El dinero económico cada quien analizar con tu sorería que esté hablando de un porqué. No, es que ya no. No, es que ya no. No, pues apáguenla y vámonos. Es un efecto de todas las agencias que corresponde a la información tiene para ejercer. Existe y es así como está generando el uso. Tiene un número de partidas, tiene un presupuesto un número de cuentas. Es algo de la cotidianidad que se tiene que hacer. O sea, no es si queremos más la evidencia es escalarlo, claro que sí, y lo puede imprimir tacho y avalarlo con el presupuesto que falta por ejercer. Y nada más es esta bien, la nuestra conocida la respuesta a la petición porque no van a pagar el traje de que funcionan y el deporte de... Pero el dinero ya está ahí. El dinero ya está ahí. Aquí ya existe, digo. Sí. Ya no hay... ...copia del presupuesto con una partida impresa por su teoría para que podamos en cuenta. Para mí ese es el único efecto que podrá dar la garantía de la actividad que tenemos porque evidentemente es una partida real, arrojada y ya... y ya autorizada para ejercer. Eso es ya facultad de nosotros decir, démosle continuidad. Así es. Entonces, no es algo de... Es de... de egresos, no de ingresos. En este caso ya está para ejercerse ese presupuesto con esa condicionada y con una bolsa que dice son tres mil pesos por decir un ejemplo, los cuales nos van a quedar a lo mejor dos mil ochocientos por lo que falta de ejercer y por la pandemia que no tuvimos oportunidad de ejercerlo, ¿verdad? Entonces, hay la bolsa y nada más el aumento de los diez pesos como no va en la ley de ingresos, ese egresos nos faculta a nosotros para decir si se pagan diez pesos más por el arbitraje y se tiene que dar para que esto, el deporte y el fomento deportivo siga. Entonces, esta partida, a menos que haya un error en la escritura, pero de que existe y es viable para ejercer ese presupuesto. Está en el proyecto ya existe un proyecto. y es muy bonito ir a la tesorería y ver cómo faculta este egresos a cada dependencia con su ejercicio, con su número de acuerdo en el que se ejerció, en el que se aprobó para el presupuesto el siguiente año. Lo que usted decía es muy importante. Habrá que ver en el presupuesto del dos mil veintidós todas estas gasos que se van a erogar y el presupuesto que se va a condicionar. Pero en este ya existe y ya hay la capacidad. No hay modificación porque no es ley de ingresos la que faculta a esa cantidad. Es cuanto. Yo nada más insisto en eso de decir aunque está de insuficiencia y todo lo que me comentan, al momento de aprobar un aumento que no es competencia de esta comisión a aprobar aumento o si ya tienen el presupuesto lo pueden ejercer ellos directamente sin pedir permiso, pero ya se crea el precedente, o sea, el siguiente presupuesto de credencia en los siguientes años se va a tener que mantener así y o sea, afectamos un histórico también, no nomás es un juego de fútbol y un arbitraje, o sea, ya hay que sacar sumatorias, hay que sacar cuánto queda, cómo, es diez masiva me imagino, no son diez presos directos. Yo lo que yo creo correcto es que la comisión de deportes nos proclamemos a favor totalmente de que se cubra el costo del arbitraje, sea cual sea, pero la comisión de hacienda tendrá que estudiar los montos, o si la dirección ya ve que tienen el presupuesto y eso, pues la dirección lo podrá ejecutar, pero este tipo de aumentos desde mi punto de vista condicionan los históricos, no estamos hablando nada más, por eso yo pregunto los ejercicios fiscales, si decimos se autorice el aumento para de aquí al 31 de diciembre pues somos muy precisos y muy claros en qué ejercicio fiscal estamos afectando, pues si no, que se autorice, ellos van a dar por entendido que toda la temporada y la siguiente temporada y la siguiente y la siguiente, entonces si tenemos que ser muy claros en las competencias que estamos metiéndonos y en el tema de qué es lo que estamos aprobando, yo de mi punto de vista es en esta solicitud porque la solicitud dice directo para que se autorice el pago es darle el visto bueno que se continúe con el pago de los arbitrajes, pero yo no me metería al menos en esta comisión porque no tengo la información no me metería en decir sí, 20 más, 30 más, 40 más, 50 más, 60, o sea, es muy, en el tema a mí me parece un tema muy discreción pues, como lo decíamos en la anterior ¿por qué 20, no 30? ¿por qué 10 pesos y no 20? o sea, ¿en qué estamos basando esta toma de decisiones? creo que no tenemos la información o incluso estaría fuera de nuestra competencia, ¿no? esa es mi opinión, pensemos en cómo redactar si va a ser un acuerdo o si se va a mandar a otra comisión para que nosotros estemos dentro de lo que está en nuestra competencia, ¿no? porque yo, yo estando del otro lado si puedo llegar a preguntar oye, ¿por qué, este, ¿por qué eso y no otra? ¿no? ¿por qué más? ¿por qué menos? ¿cuántos estamos? ¿cuántos juegos? ¿tenemos idea de cuántos juegos son más o menos o este aumento cuánto va a afectar en los tres meses que quedan? este, independientemente de este el presupuesto o no, pero nosotros tenemos el conocimiento del monto total que estamos aprobando, no sabemos si son 20 mil pesos, 30 mil, ya, ya el tema, porque aquí mismo lo dices, son 2 mil, 2 mil niños, ¿no? sí. entonces, la cantidad de partidos, siento que hace falta más información, pero, o sea, yo estoy a favor de que se continúe con el pago, pero para ser muy precisos y el trabajo se viene, hace falta, hace falta información que vamos a aprobar, o sea, vamos a votar, vamos a votar, que estamos discutiendo. ¿qué les parece si lo hacemos hasta diciembre, de que es este ejercicio y ya que les traemos los antecedentes, saco, checo con Ramón Tejeda, los antecedentes y ya vemos si lo podemos aplicar, me parece bien porque no sabemos cómo vaya a venir el siguiente ejercicio para ver si ya lo tiene el programado dentro del ejercicio o del proyecto de fomento deportivo para el siguiente año, lo podemos aprobar ahora como dice Yoli, pues no se van a detener. Y podemos poner siempre y cuando la dirección cuente el día de diciembre, o sea, para, que ya no dice que sí cuenta, pero que quede claro que nosotros estamos condicionando que cuente, si el día de mañana dejar de apuntar con esa suficiencia, suficiencia, pues va para atrás, para poder condicionar el acuerdo. Y la efectividad de que se cumpla solo hasta el año. Sí, y lo podemos justificar, es decir, como ayuntamiento donde su año los presupuestos son el 2021, no sabemos el 2022, si hay más, pues hasta más, ¿no? y sí falta que tengan el informe que pide el regidor, Yoli, porque hay que ver qué tanto impacta para el presupuesto del siguiente año también ver anualmente cuántos partidos se dan y cuánto hace el impacto y cómo hace la recladoación de ellos para convencer eso. Yo creo que sí le falta el sustento, pues, de un análisis financiero de cuánto se está erogando. Y ver el proyecto de fomento deportivo que tiene, pues ya, ahora sí que proyectado Ramón Tejeda, vamos a ver qué es lo que tiene él, junto con todas las peticiones que tenemos de todas las delegaciones para ver qué es lo que sí se puede o lo que no se puede y cómo se puede, como dice el regidor Francisco, para ver que sea pues con igualdad a todas, porque si no van a llegar todas las ligas y van a decir, bueno, entonces, porque a mí no, porque a ellos sí, porque a mí no, entonces, hay que ver para que pueda tener cómo lograr una equidad entre todos. Aquí, entonces vamos a tener un lío, tú estás andando con la respuesta, si a ellos les autorizas y a los demás no, cuál va a ser el efecto y cómo vas a resolver el problema, por eso necesitamos ver nuestra bolsa cuándo tiene y hasta capacidad, como decía, de resolver esta situación vamos a tener, o sea, y él al final de cuándo es el día. El detalle es que si lo, tienes razón Francisco, es que si lo aprobamos es así, que significa prácticamente como un 8, 7 y 6 por ciento en las diferentes ligas, la única es que no se puede dar marcha atrás, si ya aprobamos este aumento, ya el próximo año tiene que ser así o más. Entonces, podemos aprobarlo. probar la inversa ahorita, si hay suficiencia presupuestal, pero para el próximo año completo no sabemos, ¿verdad? Entonces, que se continúe el estado como está hasta el 31 para poder hacer las... hasta el ejercicio dos mil veintidós, ejercicio presupuestal dos mil veintidós, para que se presente una propuesta completa sobre todo el proyecto. Así es. Entonces, les parece si ponemos en el punto que nada más lo vamos a aprobar el pago sin el aumento hasta el 31 de diciembre, que es cuando terminan las ligas y demás, y se vería ya lo del aumento que nos presenten un proyecto para poderlo... para poder ver si entra dentro del proyecto que tiene Fomento Deportivo el aumento o no entra. Sí, de acuerdo, que se continúe el pago de aquí al 31. Que se continúe el pago de aquí al 31. Y ya la dirección presente en los ajustes. Así es. Muy bien. Ok. Entonces, quedaría de la siguiente manera. la solicitud del maestro Ramón Tejeda, director de Fomento Deportivo, para que se autorice el pago en los servicios de arbitraje en la Liga de Fútbol Infantil. Va a quedar, o sea, se va a aprobar pago sin aumento hasta el fin de año. ¿Estamos de acuerdo? Y se va a esperar un proyecto para que se apruebe próximamente el incremento. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pues se va a estudiar de acuerdo el proyecto. Sí, se va a esperar a que año. ¿En el caso fiscal 2022? Entonces, quedarían las cantidades de 125 masiva en la categoría Pony Junior, categoría 2010, 2011, 2012 y 13, 135 perdón, masiva, y en la categoría 2008-2009, 150 masiva. Así que daría para que quede en específico. Sin el aumento, el aumento lo veríamos ya que traigan el proyecto y verla, el fundamento del presupuesto que tiene Fomento Deportivo para el 2022. ¿Y cuánto impactaría? Muy bien. Perfecto. ¿Quién vota a favor para levantar sus manos, por favor? Por unanimidad, se aprueba. Bien. En punto, el número 5 es puntos varios, no sé si alguien tenga algún punto vario. Bien. Y punto 6, clausura. Son las 15 con 59 minutos, damos por clausurada esta segunda sesión de la Comisión Edilicia de Deportes.